Hola, hoy vamos a hablar de cómo podemos limitar el riesgo de accidentes relacionados con los vertidos de productos líquidos en el suelo. En las empresas, uno de cada cinco accidentes está relacionado con una caída en el suelo. En el 80% de los casos, se trata de caídas por resbalones, a causa de un suelo sobre el que se ha derramado algún líquido. En el momento de un vertido, la gente no siempre se da cuenta del peligro potencial. Si no se actúe inmediatamente, el personal puede correr el riesgo de sufrir lesiones graves. Además, no siempre es fácil eliminar completamente el producto derramado y pueden generarse residuos de gran volumen. Hay varias soluciones en el mercado. Absorbentes orgánicos naturales, como el serín, o absorbentes minerales, como la tierra de diatomeas o la sepiolita. También podemos encontrar absorbentes sintéticos, que están disponibles en forma de polvo, espuma o láminas absorbentes. Son fáciles de usar, no son muy caras, pero tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, la sepiolita. Una vez que el líquido es capturado por el grano, puede ser liberado por compresión o por contacto con otro líquido. En resumen, la absorción de un absorbente mineral convencional es reversible. También se ha descubierto que todos los absorbentes minerales convencionales contienen sílice cristalina. Cuando se inhala, puede causar silicosis, enfermedad que provoca daños pulmonares irreversibles. Incluso puede presentar un riesgo cancerígeno. Por lo tanto, una solución óptima para gestionar los derrames de líquidos sería aquella que actuara con eficacia, no dejara una capa residual y no supusiera un peligro para la salud. Prevor ha desarrollado el secante Polycaptor, que es eficaz con todos los líquidos. Su tecnología permite que el líquido sea absorbido en el núcleo del grano mediante un sistema de absorción capilar. De este modo, el líquido queda atrapado de forma irreversible en el absorbente. Así, absorbe todos los líquidos tres veces más rápido que un absorbente mineral clásico. No queda ninguna capa residual visible o invisible. El suelo queda realmente seco y antidescrito. Deslizante, incluso con los productos más viscosos como aceites o frucolantes. Por lo tanto, no es necesario realizar una limpieza adicional después de la recogida. Polycaptor no es tóxico. No es perjudicial para los seres humanos ni para el medioambiente. No contiene sílice cristalina. Si desea más información sobre este tema, vea nuestro otro vídeo. Un kilo de Polycaptor absorbe entre 2 y 3 litros de líquido, limitando así la cantidad de residuos. Solidifica los residuos, lo que facilita su eliminación. En resumen, Polycaptor permite gestionar cualquier derrame de líquidos de forma segura y eficaz. Polycaptor ha sido probado por DECRA para garantizar que es adecuado para su uso en la carretera y que es seguro para las personas y el medioambiente. Para más información, visite nuestro sitio web en vironemen.prebor.com o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o teléfono. Espero haber respondido a todas sus preguntas y quedamos a su disposición. ¡Hasta pronto!